Venga, disfrutando de esta tarde aquí en 25 de Mayo. Buenas tardes, sí, estamos acá, digamos, con lo que es la cárpula de tragos. Vemos pues ya lo que es el 25 de Mayo, la ciudad que está muy linda, la gente muy activa. Muy linda, la verdad que muy linda. Bueno, decime, ¿qué es lo que pide más, venga? Y la gente acá pide más lo que es, porque suco, los tragos, sí, alcohol, porque todavía no conoce lo que es los tragos típicos de Brasil. Sería la caipirinha, el capeta y alguna otra cosa más. Si más, toma más los sucos, el trago de Brasil. Bien, ¿cuál es el trago que más pide? El trago que más pide sería un batido de frutas, que son amamitos de frutas con azúcar, leche con el saldo y agua y hielo, y batido. Bueno, así que disfrutando esta tarde, muy pronto van a andar en Saladillo, me dijeron también. Sí, muy pronto, sí, estamos disfrutando la tarde, creo que de aquí más o menos, creo que a las 10 ya nos estamos retirando y vamos para Saladillo. Bueno, Jenga, te súper agradezco de verdad y que sigan disfrutando de esta tarde. Gracias de mí y gracias por no perderte ya, no perderte ya lo que es el último de mayo, muchas gracias.